muy buenas que hay people estamos aquí en otro vídeo de last day on earth y vamos a armar el generador y vamos a ir a robarle al vecino vamos a ver cuánto tardamos a ver si de paso llegamos a farmear algo como pueden ver acabo de terminar de limpiar lo que me quedaba del búnker no así que me voy a traer y voy a poner todo esto un poquito ordenado no voy a ponerme ordenarlo todo la verdad y listo el resto lo voy a reballar aquí y lo ordenaré luego cuando no esté aquí con ustedes ahí no la basura la vamos a llevar porque saben la basura es importante para mí es importante para mí y luego me ponen en los comentarios dicta porque tienes basura porque guarda basura no sé macho la verdad que sólo me gusta traer la basura y ponerla ahí entonces lo que vamos lo primero que vamos a hacer antes de robarle al vecino es dejar el combustible y llevarnos una botella vacía porque ya sabemos que le vamos a poder robar al vecino entonces es importante eso luego me dijeron vamos a crear el generador primero vamos a crear el generador y vamos a ver qué es lo que pedía ya que ni me acuerdo aquí está don generador nos pide con los pies 5 15 tuercas no sé si tengo 15 tuercas uy de hecho si la receta pide 15 tuercas estoy en la mierda porque no tengo ya si ustedes ya lo tienen y saben que pide tuercas sepan que estoy en la mierda voy a tener que ir a farmear me hay unas tuercas por suerte salen fáciles las tuercas la verdad aquí nos llevamos unas placas de estas que otra cosa era las cinco llaves y el aluminio entonces aquí vamos a agarrar las llaves y aquí tengo aquí tengo estos tornillos los tenía reservados para el baño de ácido no recuerden que yo nunca les recomiendo empezar a poner cosas aquí por si luego cambia la receta no entonces yo lo que hago es echarle un cofre al lado voy juntando las cosas y cuando tengo todo pues lo meto todo junto no entonces vamos a acá a aprenderlo y a crearlo y lo vamos a montar aquí no más aquí mismo y le damos a construir y lo vamos a poner ahí porque total poco tiempo va a estar ahí la verdad entonces aquí podemos ver que si en efecto nos pedía si creo que tengo todo creo que tengo todo la verdad a ver vamos a empezar a poner de a poco no entonces aquí le damos a construir y metemos ya meteríamos estas aquí esto no hace falta llavecitas metemos esas si no me equivoco eran unos ahí metemos esto lo dividimos metemos unos motores como que va medio ahí que lo aprieto y no va no motores pide 5 nada más perfecto aquí metemos ahí no era era acá perfecto metemos estas cosillas y nos faltaría vamos a volver a meter los motores aquí y volvemos también a meter estas llavecitas nos faltarían las placas no que las tenemos aquí 20 placas eran 15 bueno no importa vamos a meter esto acá qué nos quedaría podrá y ahí es ahí que le tocó y no va la cinta bueno que además tan de cosas voy a traer voy a traer todo no voy a contar ni nada pues en que mi memoria a veces es fatal entonces no voy a andar contando la verdad me pide 40 40 vamos en 40 si no me equivoco son 40 cintas que eran rolemanes bueno vamos no me acuerdo pero voy a llevar rolemanes y voy a llevar otros de estos creo que nada más así las placas de acero la perdón de hierro más placas de hierro eran 20 más que me faltaba perfecto ahí está entonces vamos a meterle estos ahí vamos a meter estas 20 acá si eran rolemanes menos mal y nos olvidamos las gomitas acabo de ver que nos olvidamos las gomitas ahí metemos la cinta y solamente nos valdrían las 15 gomitas así que le pegamos a tomar agua aquí de paso ya que estamos aquí usar decirles que ya me han pedido varias veces que hago un recorrido por mi casa vamos que aquí se puede ver no tampoco es ninguna ciencia oculta a mi casa no pero si me han pedido que la muestra y que muestre que es lo que tengo y todas esas cosillas así que ya veremos si en algún momento puedo traerles un vídeo así como ven este vídeo ya lo tenía preparado hace rato y se me vino retrasando perfecto finalizado porque quería terminar de finiquitar el tema de de lo que vendría a ser la el evento de los traficantes y todos ya saben que el evento de los traficantes se va a ir no se queda permanentemente entonces quería ya finiquitar eso para que el resto de eventos ya tengan ahí una forma de hacerlo aquí estamos un poquito en la mierda creo porque necesito hachas para lutear al vecino y no tengo a ver la verdad que ese error que cometí de transformar todos los lingotes aquí tengo un par más perfecto a ver si tengo tres más tres más aquí tres más perfecto y ya estoy muy en la mierda con los cosas esto es la verdad los clavos nos faltarían creo que son seis cintas así que vamos a buscarlas por aquí dividimos seis cintas y nos estaría faltando la madera esto me lo han comentado en el grupo de whatsapp la verdad que fueron muy amables en decirnos que era lo que teníamos que llevar para que la review quede en condiciones me quede corto con la cinta puta madre eran cinco no eran tres tres era para los arcos no de mi memoria últimamente va fatal aquí cuatro vamos a tener que ser muy sorteros con el hacha porque tenemos solamente dos intentos ahí y vamos a vender cada respectiva cosa en su lugar entonces ahora tenemos una cuestión de que vamos a tener que llevar armadura porque ya sabemos bueno ya me spoilearon que en la que activa el generador voy a estar en la mierda con los zombies me van a venir muchos zombies entonces yo creo que bueno vamos me voy a equipar esto así y estas botas y no me voy a poner un arma la verdad porque quiero maxificar en los viajes no entonces ahora lo que vamos a hacer es acarrear esta cosilla la verdad que hubiese sido muy inteligente dejarlo afuera pero bueno abre mucho las manos no está pesado macho el coso este no pasa por la puerta que mentira pasó y no pasa no pasa miren es la atraviesa otra vez de la puerta así que vamos a poner la primera carga pesada en nuestra moto a ver vamos a llevarla aquí atrás a ver qué chula que se ve ahí sácate la apoyamos de costado y no sé por qué la puso derecha vamos a hacer otro repaso yo creo que vamos a poder mi idea es salir menos obviamente de la zona donde aparecen todos los zombies obviamente me voy a ir corriendo podría llevar un arma porque no pero yo mate todo la verdad yo mate todo no como mucho nos volveremos no que sería la verdad una pena porque el viaje es muy largo pero bueno me pasa siempre por rato ustedes ya saben que yo soy de los más rata que hay no es de hecho esa es la pregunta más grande que me hacen cuando ven los vídeos me dicen dicta porque tienes tantas cosas eres hack haces ese tipo de cosillas raras dicta yo juego legal me dicen yo también juego legal macho lo que pasa que soy extremadamente rata como ustedes pueden ver ahora le tendría que dar oa correr oa conducir y le voy a dar a caminar y voy a hacer un corte en el vídeo porque no pienso gastar ni energía ni combustible ni hasta allá así que ahora nos vemos aquí en media horita bueno chavales aquí volvimos estamos en la atalaya como gente no gasté nada en venir hasta aquí soy una puta jodida rata ya lo sé pero bueno es lo que hay así es como tengo tanto combustible que luego me preguntan cómo tienes tanto combustible pues no gasto la verdad aquí venimos con nuestro aparates co y lo primero que vamos a hacer la verdad es guardar estas cosillas aquí en el hipotético caso de que algo se me ponga jodido vamos a echar un vistazo vamos a evaluar rutas de escape nosotros vamos a poner esto aquí y nos van a empezar a venir zombies entonces lo primero que vamos a hacer entonces es yo creo que por aquí si podemos caminar por atrás no podemos pasar o sea que venir para atrás sería un suicidio así que bueno vamos a ver cómo encaramos esto la verdad no hice un checkpoint ni nada tuve que haber hecho pero no hice para ver este que no me maten pero como vamos no tengo nada la verdad que pueda llegar a perder la ropa está por ahí nomás ya guardé la mochila resguardé las hachas y eso así que no va a no hay problema a ver venimos aquí situamos este aparatesco listo uy 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 joder fue el momento pensé que iba a hacer algo o algo pero no fue instantáneo ahora ya deberíamos de tener debe tardar en cargar porque claro debe estar cargando el mapa nuevo que chula la animación de del desbloqueo de la zona no sea perfecto aquí tenemos el muelle que obviamente todavía no podemos acceder se nos liberan aquí dos zonas a las que no podemos pasar porque están resguardadas una siguiente atalaya nuestro vecino dos zonas de roble una de dificultad media y una dificultad alta y dos zonas congeladas una dificultad media y una dificultad alta entonces ahora sí voy a correr hasta aquí porque ya me están esperando para cenar así que vamos a echarnos una corrida y vemos que en realidad si nos vamos corriendo pues no pasa nada la zona se abre igual y no tenemos que andar enfrentando a ningún enemigo le damos aquí a entrar y ahora sí nos vamos a alcanzar las cosillas que teníamos aquí en la moto ya podemos si podemos el riesgo aquí es nulo así que si podríamos desenfundar no nuestra nuestra mochila y nuestras hachas cierto que aquí no funciona el doble tapas la verdad que un dólar de horas lo primero que vamos a hacer es ir a robarle el combustible a la moto ustedes saben que el combustible es muy importante venimos aquí y vamos a buscar la moto de este solidario vecino qué chula es negra y como pueden ver tiene combustible allá tenía botellas genial pues faltó una perfecto perfecto y atrás no debe tener nada claro está aquí nunca hay nada o si está el starter pack a ganó en el principio pues no ni mierda no hay nada entonces vamos a venir acá ya de toda esta parte me la tienen respogida ya que tengo que picar aquí esto ya me ha mandado fotos me ha mandado vídeos así que no tiene la verdad en ningún en ningún caso para mí no entonces aquí podemos ver cómo es que le sobran motores y placas de acero a este sujeto de sobra de todo y aquí tenemos un cofre regular no nos da la verdad gran cosa pero bueno vamos a ver aquí nos vamos a llevar la zanahoria y aquí las otras zanahorias antes de picar ahí vamos a venir a la moto y aquí vamos a meter lo que sería el combustible este la verdad que por un solo tacho se lo vamos a echar así no ocupamos más espacio los tickets ahí vamos a guardar y la placa la vamos a guardar y ahora me dijeron que aquí tenía que picar esta pared de aquí que es la que no tiene la verdad nada rompiendo las bolillas del otro lado porque encima traje dos hachas no se atraje lo justo y necesario sabemos que esto es todo lo que vamos a encontrar como pueden ver este sujeto está podrido en cosas y aquí tenemos dos cofres de los grandes los cuales nos vamos a llevar obviamente las cosas más valiosas esto no total vamos a volver no obviamente vamos a hacer dos viajes aquí están estas botas que es lo que yo esperaba esto no sé qué tanta falta mirar a no usar esto las armas vamos que esto me lo puedo llevar equipado no a no ya tengo a cierto que ya tengo la ropa que traje no tuve que haber traído ropa la verdad eso fue una un error de mi parte ropa me sobra la verdad así que no me urge pinturas no me urgen esto por ahí sí un poquito esto y que más las anorias las podría dejar esto me lo voy a llevar bueno vamos podría meter un par de cosillas más hay que tener cuidado con ese pincho no vamos a andar pinchando creo que en la moto entra la placa perfecto y nos entraría también las armas no las podemos equipar así que aquí podríamos meter estas botas en las armas nos pondríamos una y otra y se escucha amo amo rotundamente como suena esta pistola cuando me voy a farmear me llevo una de estas por si vienen los bots me encanta rotundamente como suena esta pistola la verdad bueno vamos a ver que más nos llevamos de aquí cosas valiosas vamos es que en realidad no hay mucho más valioso aquí vamos a llevarnos esta ropa como no sé esta para transformarla y es que de todo el resto tengo la verdad me llevaría esto joder encima lo apilo junto con lo otro bueno una madera de esta no sé claro está que en dos viajes nos podemos llevar todos y ya tenemos esta mochila grande en dos viajes nos llevamos todos así que bueno hasta aquí este vídeo la verdad creando el generador y desbloqueando las zonas nuevas mañana si es que poseo del tiempo les traeré un vídeo ya farmeando obviamente hoy me voy a poner a farmear para ya directamente traerles un vídeo experimentado no tanto llevarnos unas primeras impresiones porque claro está que tenemos un viaje largo eso claro está tenemos 70 de energía para venir hasta aquí la verdad menos mal que yo soy un rato y voy a venir caminando una hora caminando eso es bastante claro está que primeras impresiones ya habrán visto de otros youtubers o sea que en realidad no tendría mucho sentido ver mi primera impresión prefiero la verdad ir a farmear y ya traerles una guía de cuántas hachas vamos a necesitar de cuánto roble nos vamos a poder traer y de cuántos zorros y todas esas típicas cosas y que seguramente mañana pasado estaremos viendo un vídeo de cómo farmear de una manera óptima en esas zonas nuevas así que bueno hasta aquí el vídeo ya ven que de una vez por todas cree el generador que me estaban poniendo en los comentarios cuando lo vas a crear cuando lo vas a crear me faltaba tiempo para poder grabarlo de hecho no lo voy a subir hoy a este vídeo porque ya subí uno del búnker ya subí uno de los traficantes y no quiero la verdad sobrepasar los de vídeos lo voy a poner a subir hoy lo dejaré programado para mañana al mediodía o sea que claramente ustedes no estarán viendo hoy al mediodía si quiero hablar en un futuro con ustedes así que bueno espero que les haya gustado mi experiencia creando el generador para que ustedes puedan ver más o menos como es recuerden que cuando lo ponen es muy instantáneo tienen que salir corriendo al tiro para que no les peguen los zombies no hace falta que lleven ropa si no llevan ropa y se van muy rápido no no les van a hacer daño y de paso van a poder este traerse ropa del vecino no lo primero que tienen que hacer es ir a robar al vecino porque no sabemos si lo barren si lo van a iniciar en algún momento es cuestión de que yo me pongo a grabar las deonel y el gato se me escapa ¿no? tienen que ir a buscarlo porque lo tengo cautivo ¿eh? con una soga atado por ejemplo no no es que en realidad hay un sector de la casa que el gato no puede ir los que ya han visto varios vídeos en los que hablo de cómo se me escapa el gato ya deben saber pero bueno bueno chavales hasta aquí el vídeo de de lo que es el generador y la atalaya nueva y nada más poco más que decir nos veremos mañana o pasado seguramente con otro vídeo de las deonel un saludito y los dejo en el panda y y y y y y y y ¡Suscríbete!